Hicimos el esfuerzo, ¿no? Se alcanzó y estuve trabajando. ¿En estos dos partidos que ya mostrábamos cómo te asustimos? Bien, bueno, tratando de todavía encontrarme mejor, mejorar, voy a agarrar el ritmo del juego, afortunadamente restaurar la lesión en el respetado. Bueno, hoy quizás la cancha no nos permitió jugar nuestro estilo de juego, es una cancha a la cual no se permite jugar por debajo a dos toques, es complicado, bota diferente y bueno, yo creo que ellos la conocen mejor que nosotros y esa es la ventaja que tienen ellos.